Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo ya varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, Lulu, Bebé, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram y ahora en este mi canal de YouTube en el cual hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Sino el egipcio de Mikabaltari y otras obras que me han llamado la atención tanto como por lectora como autora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y la palabra de Dios y también una sección de conferencias dadas por mi compañero despacho José Donaire Moreno que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio La Casa de Soria sobre los templarios. La Casa de Soria en Barcelona. También hago novelas, es decir, espontáneas. Esto es que las hago narradas de Ibagoz como me van surgiendo que son idéritas que no estaban escritas como La torre de piedra de la costa y El castillo de la imaginación que podéis disfrutar en este mi canal de Youtube. Y ahora os voy a hablar, os voy a reseñar una obra de un gran autor que no podemos dejar pasar por alto como es Les Hages. Les Hages escribió una obra que se llama Historia de Gil Blas de Santillana. Esta obra es una obra enmarcada dentro del siglo XVII la época del siglo de oro español que ya lo hablé cuando hablé del lazarío de Tormes pero vista desde el punto de vista de un escritor que no es español y por lo tanto él da una visión de lo que ocurría en aquel tiempo y habla de todo, de los pícaros, de las personas que se querían ganar la vida honradamente de lo que era la época de los caballeros, de la época del rey Felipe IV, Felipe III. Bueno, es un compendio muy interesante, ¿no? Además el libro está hecho también con una serie de láminas, 20 láminas y es un libro que vale la pena leer. Voy a leer la declaración que hace el autor Les Hages y veréis lo que dice de interesante. Como hay personas que no saben leer un libro sin aplicar los caracteres viciosos o ridículos que en él se censuran a personas determinadas declaro a estos maliciosos lectores que harán mal y se engañarán mucho en hacer la aplicación a ningún individuo en particular de los retratos que encontrarán en esta obra. Protesto al público que solamente me propuesto representar la vida del común de los hombres tal cual es y no permita a Dios que jamás sea mi ánimo señalar a ninguno con el dedo. Si hubiera alguno que crea se ha dicho por él lo que puede convenir a tantos otros le aconsejo que calle y no se queje porque de otra manera él mismo se hará conocer fuera de tiempo. Estulte, nu davit, animi, conscientiam, dice Fedro no menos en Francia que en España si hayan médicos cuyo método de curar no es otro que sangrar sobradamente a sus enfermos. Los vicios y los originales ridículos son de todas las naciones. Confieso que no siempre describí exactamente las costumbres españolas. Por ejemplo, los que saben cómo viven en Madrid los comediantes quizás me notarán de haberlos pintado con colores demasiadamente mitigados pero creí deber hacerlo así porque fuese algo más parecidos a los nuestros. Bueno, es un autor evidentemente francés. Y luego esta obra fue traducida por el padre Isla. Sabed que en aquel tiempo esta obra fue escrita en 1856. Bueno, esta obra necesitaba el Neil Ostat que no había ningún obstáculo porque la iglesia evidentemente miraba mucho lo que eran estas obras. Es una obra sinceramente impresionante pero impresionante en todo, ¿no? Mirad las imágenes tan preciosas que tiene pero es que es impresionante porque nos describe exactamente la vida de un pobre chico, Gil Blas que sale de su casa para tener fortuna Blas de Santillana, mi padre después de haber servido muchos años en los ejércitos de la monarquía española se retiró al lugar donde había nacido caso secundal de Ana y yo nací al mundo 10 meses después de que se habían casado. Pasaron a vivir a Oviedo donde mi madre se acomodó por ama de gobierno y mi padre por escudero. Me recuerda un poco el azarillo de Tormes pero evidentemente no tan miserable, ¿no? Pero es verdad que Gil Blas le pasa una serie de cosas tremendas es raptado por unos bandidos tiene que vivir con ellos luego su ingenio le hace que surja o que salga de allí se convierte en el amo de un digo, en el criado de un primero de un médico, de un sacerdote bueno, va pasando por diversos amos fijaos, ¿no? Las imágenes están bonitas es un libro precioso y luego él va teniendo lances con una serie de damas unas más buenas, otras más malas luego entra con una compañía de cómicos bueno, le van pasando una serie de vicisitudes y al final él va a entrar a servicio del rey los reyes en aquella época preciosos, ¿no? Bueno, las láminas son hermosísimas es una obra que se puede disfrutar muchísimo es una obra muy buscada porque es muy curiosa y la verdad que si tenéis la oportunidad de conseguirla, leerla porque os vais a divertir, ¿no? Bueno, nos describe un poquito las clases sociales también acaba la cárcel bueno, le pasa una serie de cosas un poco como el Quijote pero de otra forma, ¿no? orientado de otra manera porque evidentemente aquí ya no era la época de los caballeros medievales pero sí de otro tipo de caballeros ¿no? va pasando los años y es preciosa, ¿no? la obra luego el contrae matrimonio bueno, pues son las historias que le van pasando pero narradas de una manera muy particular y muy adaptadas a esa época, ¿no? nos explica la aristocracia la burguesía la clase media la clase obrera que todavía el siglo XVII era muy diferente al nuestro y además es que se adecua a la lectura de aquella época, ¿no? o sea, cómo se cómo se hablaba que es lo bonito como yo no intervenía ya en ningún negocio de Estado desde las dos memorias de que he hecho tan eloquente mención fui a buscar a Carnero para preguntarle si la verdad que a don Alonso de Leiva se la había quitado el gobierno de la ciudad de Valencia claro, es que la forma de escribir es una obra de una calidad impresionante ¿no? pues es que es preciosa la obra es preciosa es impresionante ¿no? la sociedad de aquella época y bueno la obra tiene bueno casi 400 páginas pero bueno estamos hablando de claro Felipe IV ya y maravilloso es que es y lo lees y te quedas sin palabras porque es una obra maestra es una obra maestra que refleja muy bien la época aquella de aquella bueno aquella sociedad del siglo XVII español del siglo de oro español como como se vestían ahí aparece un poco en los dibujos como se vestían como se hablaba ese lenguaje que se utilizaba como se miraba la honra de una mujer como se habla también de los de los pillos como en el lazarillo pero en este caso Gil Blas tiene mucha más suerte que la que tiene el lazarillo ¿no? entra en una sociedad mucho más refinada y gracias a su ingenio su inteligencia su valor pues él consigue lo que no consiguió el lazarillo consiguió entrar en la corte consiguió ver que además él dice que bueno todo esto de los grandes señores era muy bonito pero que en realidad adolecían de muchas faltas de muchas de muchos defectos hablan de los favores del primer ministro del conde duque del rey y tal y nos los demuestra prácticamente como eran también claro el mismo Lesas nos dice que hay cosas que no son exactas pero que en realidad la España del siglo XVII la España de Fran digo es la sociedad francesa y la sociedad que había en aquel tiempo y no podemos olvidar que fuera de aquí en otras en otras latitudes en otros países en otros estados en otros sitios pues había una diferencia tremendísima siglo XVII es la época ya de los puritanos en América cuando van allí a digamos hablarles de la religión de los protestantes siglo que bueno quemaron a Galileo 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 Galilei de poco y a Miguel Serversi y era un poco el amanecer un poco de la vida de salir todavía de los restos de aquella edad media es ya la edad moderna pero que ya se van caminando hacia la edad contemporánea todavía había mucho oscurantismo recordemos que hasta prácticamente siglo XIX cuando famosas brujas de Salem en América quemaron a unas chicas por lo tanto cuidado porque todavía estaba la Inquisición funcionando las mentalidades empezaban a cambiar el siglo XVII también es la época en que matan a Carlos II a Carlos I en Inglaterra la época de Cromwell ya la Francia del siglo XVII es cuando empieza el poderío en Francia Luis XIII Luis XIV la época del esplendor y se va comiendo nuestros dominios en la península pero que bueno es una época como ya no volverá que todo aquello es como lo que el tiempo se llevó es una época tan diferente a la nuestra aparece mentira porque no estamos tan lejos el siglo XVII son 400 años y sin embargo parece que hace más de mil años porque esto ya lo he dicho antes y en sucesivas conferencias que en aquellos tiempos las personas no cambiaban tanto como cambian ahora no digo que estuviera en la edad media pero les costaba muchísimo cambiar no había tantas transformaciones tan rápidas las transformaciones empezaron ya con la revolución industrial prácticamente ya con el siglo XVIII cuando se cambia completamente y del siglo XVIII bueno el siglo XIX el XX ya hubo una transformación en prácticamente 50 años en 20 años y sobre todo ya en el siglo XX y ya finales con el internet y todo el mundo ha sufrido una transformación exagerada las generaciones cada vez se van acortando más de 25 a 30 van a 18 van a 15 van a 10 y bueno cada vez hay mucha más evolución de las personas de las mentalidades de las costumbres de las tradiciones pero que es bonito asomarnos a la historia a través de estos grandes autores y evidentemente Gil Blas de Santillana es una joya una joya preciosísima ¿no? que si la tenemos y si la podemos leer pues sabremos lo que es la verdadera literatura y literatura de aquella época ¿no? esa categoría esa forma de expresarse tan bonita que se está perdiendo ahora ya hay evidentemente otros modos otras formas de vestir otras todo otra cultura otra mentalidad hay nuevas generaciones ha habido muchos cambios sobre todo en el tema de cómo vivimos de cómo pensamos de cómo actuamos y a pesar de que intentemos conservar restos o vestigios del pasado como los castillos que son muy hermosos como ciertas edificaciones ciertas aldeas ciertos pueblos pues claro no dejamos de ir hacia hacia el siglo XXII es que estamos ya en el tercer milenio está cambiando todo las casas van transformándose muchos objetos ya se quedan arrinconados o se pierden y claro es una pena que perdamos este patrimonio para mí importantísimo que es la cultura ¿no? que es la historia y a través de los libros podemos ir hacia atrás en el tiempo y ver cómo vivía esta gente y si decimos el siglo XVII decimos el siglo XVIII ya que es la época contemporánea y luego ya estamos ya en el siglo XXI que es la época tecnológica ¿no? pero que es un autor que hay que leerle Le Hache es preciosa la historia de Gilbras de Santillana y es un poco la yo creo que el homenaje que se hizo desde la mentalidad del siglo XIX el homenaje que se hizo a ese siglo de oro español visto por un francés visto por alguien que no era español pero que quiso de alguna manera enseñarnos pues lo que era ese tiempo ¿no? y con unas láminas preciosísimas y que bueno nos dicen cómo vivían aquella gente un mundo en el que no había la electricidad como la vivimos ahora no habían coches no habían aviones no había internet no había televisión no había radio entonces la gente tenía que entretenerse de otra manera o bien con los libros o bien con el teatro claro había otra forma de distraerse ¿no? y cómo se buscaban estas fórmulas y cómo muchas veces pues bueno en esa sociedad había mezclado de todo había mezclado los que eran personas honradas los que eran ladrones los que bueno de todo siempre lo mismo ¿no? y los vicios vemos que siempre son los mismos como dijo Salomón no hay nada nuevo bajo el sol esto es un poco la reseña que yo quería hacer de este grandísimo libro como es la historia de Gil Blas de Santillana por Lesage y traducida por el padre Isla y traducida y traducida y traducida